...rompecabezas. Tantas son las piezas necesarias para aclarar todo el enigma que resolverlo es una tarea complicada. Tarea con la que la humanidad lleva luchando bastante tiempo. Saber cómo empezó la vida es complicado porque pasa de la sencillez del mundo geoquímico, rocas, agua, gases, a una célula viva que es de lo más complicado que existe. En ese rompecabezas entran en juego la geología, la astronomía y la química. Pero también la historia y la espiritualidad. La dificultad estriba en que cada pieza encaje en su sitio para formar la imagen completa de cómo empezó la vida. Es un problema complicado. Todo lo concerniente al origen es complicado. Es mucho más fácil determinar qué se produjo antes de algo y qué ocurrió después extrapolando e interpolando datos. Que hallar cuál fue el primer paso de algo sobre lo que no hay precedentes. La humanidad ha intentado resolver el enigma aún antes de saber cómo plantearse la búsqueda del origen de la vida. Intentamos resolver el misterio de la vida estudiando y cuantificando nuestro mundo. Estudiando cómo evoluciona y se desarrolla la vida. Y descubriendo cómo era la Tierra hace miles de millones de años. Con esos conocimientos es posible componer el mapa de nuestro propio origen. Cuando te planteas cuál fue el origen de la vida no solo te preguntas cómo llegamos aquí por qué hay jirafas y cebras en África y cosas así sino que te preguntas algo mucho más profundo. buscas el principio de todo y a lo largo de la historia todas las culturas que conocemos han buscado respuestas para esa incógnita. Así que preguntarse por el origen de la vida es preguntarse por quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Tradicionalmente la religión y la espiritualidad han abordado la pregunta de por qué estamos aquí. La vida es algo mucho más complejo que una simple cuestión científica. La naturaleza de la vida es algo que nos deja abrumados. Nos maravilla. Escribimos poemas, literatura y filosofamos sobre ella. Y nos hace pensar en Dios. Desde luego para mí, como religioso creyente la vida es algo sobre lo que jamás lo sabremos todo porque es un misterio. Y el motivo de que sea un enigma es que forma parte del misterio supremo es decir, que Dios fue quien creó la vida. La ciencia ha logrado muchos éxitos pero los ha conseguido actuando con ambición modesta no intentando buscar respuesta para todo. Pero también hay otras preguntas que debemos plantearnos. ¿Por qué es el mundo como es? ¿Por qué es el universo inteligible? ¿Por qué es tan hermoso? Etcétera. Y para esas preguntas la religión puede ofrecer no respuestas absolutas pero creo que sí satisfactorias. Para mí la fe religiosa es parte de la búsqueda humana de respuestas. En la actualidad esa búsqueda de nosotros mismos ha dado fascinantes hipótesis sobre cómo determinados materiales inanimados pueden dar lugar a algo vivo. Ideas básicas sobre qué, cuándo y dónde se formó la vida hace miles de millones de años en el caldo primigenio de una charca. Teniendo agua, la temperatura y presión adecuadas luz ultravioleta, luz solar, etcétera cuentas con lo básico para las reacciones químicas que dan origen a la vida. ¿Podría haberse formado la vida en la oscuridad a temperatura y presión extremas en el fondo del mar? Hay quien postula que la vida empezó en las fuentes hidrotermales lejos de toda fuente de luz. ¿Se formó la vida en la superficie de un mineral con carga eléctrica? Algunos de los minerales más interesantes cuando se investiga el origen de la vida son los minerales de arcilla. La arcilla tiene muchas propiedades interesantes, catalizadoras y organizativas, justo lo que se necesita para ir de lo simple a lo complejo. ¿Hallarán un punto común los científicos con teorías opuestas en la búsqueda del origen de la vida? Sí lo lograron en la identificación de los bloques fundamentales de la vida. Sabemos que empezase como empezase, todos los seres vivos están hechos de unos ingredientes fundamentales llamados elementos. Los elementos son básicamente átomos. Son los pilares de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Configuran las rocas, todo el planeta, por supuesto también el oxígeno que respiramos. Son los pilares fundamentales de la vida. La idea de que todo está hecho de una materia fundamental es antigua. Existía ya incluso en la época del filósofo griego Aristóteles, en el siglo IV a.C. Aristóteles gozó de gran credibilidad entre los científicos occidentales durante y después de la caída del imperio romano. Los eruditos griegos estaban considerados como los más doctos en física y en biología y gozaban de tal respeto que durante mucho tiempo nadie los cuestionó. Los griegos de la época de Aristóteles postulaban que además de los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, un quinto, la quinta esencia, contenía la esencia pura de la vida. La quinta esencia era eterna, incorruptible y diferente a los otros elementos terrenales. La quinta esencia era la sustancia de los cuerpos celestes, otro elemento físico del universo. Aristóteles creía que la quinta esencia estaba relacionada con la creación de la vida. Hoy sabemos que los elementos configuran no solo la vida, sino todo el universo. Y casi todos los elementos, incluidos los esenciales para la vida, se forman en las nubes de escombros resultantes del estallido de estrellas hace miles de millones de años. Todo lo que existe surgió de la misma sustancia básica y ese paralelismo entre la química de los humanos y todo lo que pasa en nuestro planeta y en cualquier parte nos acercó mucho más al resto del universo de lo que imaginábamos. De modo que es una especie de vínculo. Del más o menos centenar de elementos conocidos, la vida solo usa unos cuantos. Respecto a los elementos básicos que constituyen la vida, esta no necesita gran cosa. La base de la vida es chon, C-H-O-N, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí, también algo de azufre y de fósforo y unos cuantos oligoelementos, pero la base son los chon. Esos elementos son como materias primas llevadas a una fábrica. En este caso, una que fabrica la vida misma. Tome, póngase esto. No quiero que se haga daño en su primer día en la fábrica de la vida. Como saben, aquí es donde hacemos vida. Yo soy el encargado aquí, así que los voy a guiar. Voy a enseñarles todo el proceso, pero no toquen nada y procuren no pisar nada, porque podría estar vivo. Por allí está el muelle de carga. Es donde tenemos todas las materias primas, los elementos, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Están listos para añadirse y mezclarse. Y esos también son los elementos básicos que contribuyen a la vida en nuestro planeta. Bueno, aquí... Cuidado con la cabeza. Aquí en la sala de mezcla vertemos todos los elementos en un tanque donde se ligan entre sí para formar compuestos únicos. Forman pequeñas moléculas como dióxido de carbono, metano y todas son solubles en agua. H2O, que vuelve a ser hidrógeno y oxígeno, dos de los elementos requeridos. El carbono es un ligamento estupendo. Liga prácticamente con todo, incluso con átomos de sí mismo. Y eso lo hace un ingrediente importante para la vida. Y el resultado es que la abundancia de moléculas basadas en el carbono es mucho mayor que la obtenida de moléculas que conocemos basadas en otros elementos. El carbono liga con otros elementos para formar al menos 10 millones de compuestos conocidos llamados orgánicos. Impresionante, ¿no? Bueno, esa manguera suministra un compuesto simple de hidrógeno y oxígeno, es decir, agua. No es un compuesto orgánico, ya que no contiene carbono, pero es vital para lo que hacemos aquí. La rociamos sobre todos los elementos y compuestos. Bien, ¿ven ese indicador? Nos muestra que el agua tiene un punto mínimo de congelación y otro máximo de ebullición. Es decir, que entre esos dos extremos de temperaturas está líquida. Bueno, más o menos. Y eso es estupendo, para que los compuestos orgánicos se liguen todavía más rápido y mejor. ¿Lo ven? Chocan y se empujan y crean nuevas moléculas más largas. Y con suficientes de esas moléculas podríamos formar un cúmulo de materia orgánica en la Tierra Primitiva y luego esa materia orgánica podía empezar a sufrir reacciones químicas. Esa reacción es el proceso químico que hace que las materias primas como los elementos y los compuestos se transformen en cosas vivas se desencadenan mediante la energía. Pero ¿cómo crea la energía la estructura de la vida de algo sin vida? ¿Y cuál es la fuente de esa energía en la Tierra? Para resolver el misterio de cómo surgió la vida se empieza por identificar las piezas básicas que forman los seres vivos. Los elementos y compuestos son sólo el inicio químico de los pilares de la vida. Así que, ¿cómo llegamos desde los elementos y compuestos a una unidad de materia viva, a algo llamado célula? La célula es la unidad fundamental de la vida. Hace mucho tiempo se creía que era sólo un cúmulo de enzimas. No obstante, las recientes investigaciones biológicas demuestran que en realidad es un complejo conjunto de orgánulos, de estructuras más pequeñas que ayudan a la célula a estar viva. Creo que lo más fascinante sobre la célula como pilar estructural, como sala de máquinas, es que contiene un microcosmos de vida propia. El proceso que transforma los compuestos orgánicos en las células es tan complejo que nadie lo conoce en su totalidad. Nos falta un gran sector del rompecabezas de cómo empezó la vida. Pero ya hemos completado gran parte y la energía es una de las claves de lo que ocurre en la fábrica de la vida. Las reacciones químicas las desencadena la energía. Tome, póngase las gafas. Aquí en la fábrica utilizamos lámparas nucleares especiales que simulan la luz solar, una fuente de energía primordial en un planeta como la Tierra. Esa es la clave de todas las reacciones, del crecimiento y la complejidad. Si hay un elemento esencial en toda la ciencia, en los procesos naturales, es el flujo de energía tanto interna como externa. Esta es la sala de procesado. Los compuestos orgánicos están sufriendo cambios muy interesantes. Ya no son simples ingredientes, ahora están haciendo cosas. Veamos qué tenemos. Bueno, hay azúcares e hidratos de carbono que almacenan energía en sus enlaces moleculares. Si rompemos esos enlaces, podremos utilizar esa energía y eliminar los residuos. Eso se llama metabolismo y es uno de los tres procesos clave que todos los seres vivos deben realizar. Necesitamos ciertos elementos químicos para que, cuando absorbamos algo, reaccionen con lo absorbido y extraigan energía de él. Si comes un trozo de pan, de pronto vuelves a sentirte bien y tienes energía. ¿Y cómo ha ocurrido? Pues porque dentro de ti se producen muchas reacciones que hacen que eso sea posible. Por tanto, la capacidad de metabolizar es muy, muy importante. Esa sustancia pecajosa es un lípido. Es una molécula parecida a la grasa necesaria para crear membranas como las paredes celulares. Y la delimitación también es otra característica clave de los seres vivos. Una de las características de la vida es que esta es celular. Así que toda la vida que conocemos hoy tiene un compartimento, una membrana que rodea el conjunto de moléculas que configuran todo lo que llamamos vida. Lo único que falta ahora es la capacidad de hacer copias. Algo muy importante para la vida. Los materiales para realizar copias son muy complejos. Pero este tanque está lleno de componentes llamados aminoácidos que se unen entre sí para formar moléculas encadenadas cada vez más largas llamadas proteínas. Una proteína es una cadena de aminoácidos unidos por enlaces químicos. Su unión es muy firme. Así que una proteína es un compuesto muy robusto. Esas proteínas se forman mediante una estructura integrada por azúcares, algo de fosfato y también por adenina, guanina, citosina y timina. Eso da lugar al ADN, el plano para crear y copiar seres vivos. La vida es una secuencia de pasos químicos y cada uno añade un grado de complejidad. El primer paso es hacer las biomoléculas básicas, luego los aminoácidos. Hay que contar con los azúcares que son los pilares de los hidratos de carbono y hay que tener moléculas lípidas que ayudan a hacer las membranas celulares y otras separaciones. Hay que hacer todas esas moléculas y luego tienen que organizarse a sí mismas. Ese es el segundo paso. De modo que unimos esas tres cosas, la membrana, los elementos químicos que nos permiten realizar el metabolismo y los elementos genéticos que nos permiten duplicarnos y ya tenemos la vida. y aquí es donde aparece de verdad la vida. Justo ahí, tras esa cortina. Ni siquiera yo puedo ver qué ocurre ahí detrás, pero de algún modo se conjugan el metabolismo, la membrana y los replicadores. Sufren una cierta evolución química y entonces surge ¡tachán! una célula viva. Hay una delgada línea entre lo que está vivo y lo que no y ahí está lo que ignoramos sobre la evolución química. La gran incógnita en el estudio del origen de la vida es cómo se convierte exactamente lo inanimado en animado. Un ser vivo se reproduce, interactúa con el medio ambiente, lucha con sus enemigos, etc. Y ese salto de lo inanimado a animado es tal vez el mayor misterio. Los científicos creen que las leyes del universo aplicadas a materias primas como los elementos crearon la vida. ¿Cómo es posible? Hay una pista en un fenómeno común en todo el universo llamado emergencia. Ayuda a explicar cómo es posible que de los escombros espaciales se formen estrellas, sistemas solares y galaxias. ¿Cómo del caos de ingredientes básicos como los elementos y los compuestos surgen estructuras bien organizadas como los planetas y los soles? Y tal vez incluso la propia vida. La emergencia es la aparición de algo más de lo que se esperaba al unirse elementos aislados. Surge algo mayor que la suma de las partes y se convierte en algo que podemos calificar científicamente como interesante. La emergencia puede encontrarse casi en cualquier parte. en el propio aire donde masas de pájaros de repente actúan como uno solo maniobrando en vuelo con precisión coreográfica o en una playa a finales de verano. Aquí el sol y las mareas se unen para formar picos y valles a intervalos regulares o ondulaciones en la arena sin necesidad de mediciones. Cada grano de arena en un lugar así responde a la fuerza de la gravedad y al contacto del agua en movimiento. Se trata de una emergencia y según la teoría de la emergencia según se da aquí con granos de arena también ocurre con las moléculas y pudo ser así el proceso que llevó al origen de la vida. Para mí el mejor ejemplo de emergencia es la conciencia. El cerebro funciona gracias a sus 100.000 millones de neuronas pero si examinamos una neurona sola no vamos a entender la inteligencia ni la conciencia y cuando te hacen un escáner cerebral se ven cúmulos de neuronas actuando juntas y de esa especie de baile de neuronas surge la conciencia. Eso es un ejemplo de emergencia. La emergencia no es un fenómeno mágico ni algo premeditado sino el resultado de las leyes de la naturaleza y el flujo de energía. La vida puede ser el ejemplo más complejo de emergencia del universo. Un fenómeno que requirió la mezcla precisa de fuerzas a lo largo de eones para que la materia inanimada se transformase en algo vivo poco a poco. Esa emergencia de la complejidad es una parte esencial de nuestro universo. De átomos de hidrógeno surgen estrellas. De estrellas surgen todos los elementos de la tabla periódica. Esas estrellas al estallar forman planetas y de ellos de nuevo gracias a la energía quizás sea inevitable la vida. Si es inevitable o no o natural que la vida surja de ese flujo de energía no está del todo claro. Pero la teoría sí parece ganar puntos al estudiar galaxias, estrellas, planetas y formas de vida. de modo que tal vez haya un umbral en el que se adquiera un grado de complejidad tal que sea inevitable que surja la vida. Y en la fábrica de la vida hemos llegado a la última etapa de la línea de producción. ¿Material autoduplicador? Sí. ¿Energía metabolizadora? Sí. ¿Membrana semipermeable? Sí. Ya está. ¿La célula está? Está viva. Lista para salir al mundo. Pero, ¿qué mundo se encontraría la primera forma de vida? Esa pequeña forma de vida, sea lo que sea, necesita sobrevivir. El siguiente reto para la vida en la Tierra es cómo mantenerse viva en el joven planeta. Los científicos calculan que la vida empezó hace unos 3.800 millones de años. Justo después de un periodo conocido como última fase de bombardeo, cuando los asteroides y meteoritos chocaban contra la Tierra de forma regular y la superficie del planeta estaba prácticamente fundida. No había oxígeno en la atmósfera. Hay pocos datos sobre la Tierra. No existen rocas de hace 4.000 millones de años. No hay casi nada de su origen. Las rocas que sí se conservan, unas de las más antiguas del planeta, contienen rastro de vida, lo que indica que la vida empezó casi en el momento geológico en que la Tierra pudo albergarla. Para nosotros, esa Tierra Primitiva sería un lugar oscuro, tóxico y horrible. Pero al parecer, no para los organismos unicelulares que surgieron en ella. En ciertos aspectos, la Tierra Primitiva es muy similar a este lugar, en lo alto de las montañas al este de Yosemite, en el desierto alto de California. Este es el lago Mono de California, un entorno extremo. Es extremo por la elevada salinidad del agua, dos veces y media más que la del mar. Pero es un tipo de sal distinto. Es carbonato sódico en vez de cloruro sódico y eso hace que estas aguas sean muy alcalinas, muy cáusticas, como la lejía. Es tóxica para muchas formas de vida. No la podríamos beber, si lo hiciésemos moriríamos. Estas aguas son ricas en arsénico y en boro. Y aún así, no sólo existe vida en ellas, sino que prospera. El extraño y tóxico entorno del lago Mono ahuyenta a la mayoría de los seres vivos. No hay peces ni ranas. Pero a unas criaturas muy especializadas que prosperan en condiciones extremas, denominadas extremófilos, les encanta esto. La mosca alcalina, la artemia amónica y sobre todo, ciertos microorganismos están adaptados para vivir en este lago volcánico. Si echamos un vistazo alrededor, vemos subir burbujas a la superficie. Son de metano, etano, propano y butano. Son mezclas explosivas. Los microbios sobreviven donde pueden prosperar. Y aquí, por ejemplo, hay bacterias fotosintéticas púrpuras que crecen a unos 50 grados centígrados. Esto está muy caliente al tacto. Allí hay bacterias fotosintéticas verdes. En las charcas hirvientes del lago Mono hay pistas sobre cómo pudo prosperar la vida en un planeta joven pobre en nutrientes. Estos microorganismos están adaptados a extremos de temperatura, salinidad y pH. Y eso tiene consecuencias no sólo en cómo se desarrolla la vida, sino en cómo puede sobrevivir. Aunque la vida logra adaptarse a las condiciones extremas de la Tierra Primitiva a lo largo de millones de años, innumerables generaciones de organismos unicelulares cambian su entorno y lo hacen más similar a cómo es hoy. ¿Cómo lograron tal cosa unos organismos diminutos sin inteligencia ni cerebro? ¿Y por qué motivo lo hicieron? Para la mayoría de los seres vivos actuales el entorno de la Tierra Primitiva duro y sin oxígeno habría sido literalmente letal. Para que cualquier forma de vida más compleja que los organismos unicelulares sobreviva el entorno tendrá que cambiar. ¿Pero cómo? Aunque parezca increíble esos organismos unicelulares van a cambiar el mundo. pero les llevará bastante tiempo. No creo que fuese fácil prosperar en la Tierra Primitiva. Las condiciones no eran idóneas o no las idóneas habituales pero desde luego sí abundaban los compuestos químicos y eso proporcionaría energía para que creciesen muchos organismos. La vida primitiva terrestre sobrevive en una forma muy simple. Organismos unicelulares sin cerebro manos ni ojos. Aunque pudiésemos ver cómo era esa vida primitiva quizás ni la reconoceríamos. Hace 3.500 millones de años solo veríamos formas de vida unicelulares y tal vez se parecerían a las formaciones minerales de entonces. Los primeros terrícolas con el tiempo se propagaron por todo el planeta posiblemente a través de los mares o incluso la atmósfera. Esas pequeñas células fuertes aprovechan la energía y hacen copias de sí mismas durante millones de años y algunas de esas primeras especies han sobrevivido y prosperado hasta nuestros días. Una antigua forma de vida que aún existe en la Tierra es un organismo unicelular que vive en colonias rocosas en la costa de Australia. Estamos en Bahía de los Tiburones Australia Occidental un lugar único en la Tierra. también es un lugar donde se dan unas formaciones de materia muy raras que vemos por todas partes llamadas estromatolitos. Están formados por organismos microscópicos. Una capa muy fina cubre la superficie de la roca y año tras año lentamente depositan una lámina muy fina de roca y han ido creciendo a lo largo de milenios hasta formar estas estructuras que vemos alrededor. Los estromatolitos más antiguos del planeta se hallan también en Australia Occidental. Tienen 3.500 millones de años de antigüedad. Estos estromatolitos se conservan en rocas que son ejemplo de un mundo totalmente diferente. No había oxígeno entonces, el sol calentaba mucho menos y el planeta giraba más rápido de modo que el día era más corto. Sin oxígeno ni mucha luz solar en la Tierra primitiva la vida tuvo que sobrevivir con lo que había disponible. Estos primitivos estromatolitos aprovecharon la energía química no necesitaban luz solar pero extrajeron nutrientes de los productos químicos y los transformaron en carbono y en un producto residual para hacer paredes celulares. ¿De dónde procedía esa energía química? ¿Cuál fue la fuente de nutrientes para el metabolismo unicelular en la Tierra primitiva? La respuesta puede estar en algunos de los lugares menos acogedores para los humanos. Si los exploramos podemos hallar pistas de cómo empezó la vida. Bienvenidos a la Cueva de la Araña un agujero de 45 centímetros de ancho y de enorme longitud situado en el desierto al oeste de las cavernas Calsbad de Nuevo México pero lo de bienvenido no es lo primero que se piensa en este lugar húmedo y oscuro Hemos tenido que arrastrarnos por lugares muy estrechos y hemos venido aquí para ver la interesante actividad metabólica de unos microbios que crecen en este ambiente Aquí no hay energía solar está completamente a oscuras Los organismos se han adaptado y realizan diversas reacciones químicas muy antiguas Quizás evolucionasen antes de la fotosíntesis y antes de haber una atmósfera oxigenada en la Tierra Así que hemos venido a ver los microbios comedores de roca Decimos que comen roca porque la propia roca tiene energía y recurren a varios mecanismos o bien extraen energía directamente de la roca o disuelven la roca y van tras esas fuentes de energía y al hacerlo alteran la estructura química de la superficie de la roca Esos microbios cianobacterias son demasiado pequeños para verse pero el residuo que dejan tras ellos es un claro indicador de su actividad Lo que estamos viendo son excrementos microbianos Esas bacterias proporcionan un interesante ejemplo de la adaptabilidad de los seres vivos Pero ¿y si además de destacar por su adaptabilidad esas cianobacterias son como los primeros seres vivos del planeta? Sabemos que cuando la vida evolucionó en la tierra primitiva no pudo utilizar la fotosíntesis y no había oxígeno en el aire Así que los organismos que vivían entonces tuvieron que recurrir a otro medio para respirar para transformar la energía para fijar esa energía y biomasa y crecer y dividirse Así que transformaron los metales Aquí vemos indicios de esas reacciones de hace miles de millones de años Uno de los recursos que tienen a disposición es el hierro tal como ocurría en la tierra primitiva Los organismos unicelulares como los de la cueva de la araña son la norma no la excepción en la extraña y joven tierra Pese a los recursos de la vida para encontrar energía las rocas y la luz solar débil solo ofrecen bastante energía para mantener criaturas unicelulares Para entenderlo mejor desde nuestra perspectiva animal debemos recordar que durante casi el 80% de los 3.500 millones de años de existencia de la vida en la tierra solo hubo organismos unicelulares Parece un tanto extraño pero la vida microbiana esos microbios ese limo de las charcas fueron la forma de vida predominante en el planeta durante el 85% de la historia de la vida Esos organismos unicelulares como la ameba por ejemplo son pequeñas fábricas asombrosas capaces de comer de mantener a raya a los enemigos invasores y de reproducirse Fíjense en la membrana que contiene las tripas de la ameba y consta de lípidos Esta ameba está extendiendo una protuberancia o pseudópodo Esto es el interior de una cámara o vacuola alimentaria Contiene enzimas que rompen el alimento en moléculas Otras vacuolas captan y expulsan agua Este pequeño motor es la mitocondria Produce energía química del alimento capturado por la ameba También controla el crecimiento de la célula y su ciclo vital El núcleo contiene material genético por ejemplo ADN Podemos ver cómo se desenrosca y toda la ameba se divide para crear dos nuevas células Este es el modo en que las formas de vida simples se reproducen Se dividen en dos copias idénticas del organismo original usando la química del ADN La vida microbiana ha predominado en la Tierra durante más de 3.600 millones de años Ha sido la forma más abundante de vida en la Tierra durante toda su historia La humanidad no habría podido ver este vasto mundo invisible de no ser por Anton van Leeuwenhoek Nacido en 1632 Van Leeuwenhoek combina su interés por la ciencia con su pericia como artesano cristalero para crear un microscopio cada vez más potente que aumenta los objetos más de 200 veces Como fue el primero que logró pulir lentes con tanta capacidad de aumento pudo descubrir el mundo de los microorganismos El microscopio de Van Leeuwenhoek es un aparato sencillo que tiene una única lente colocada dentro de un orificio practicado en una lámina de latón En realidad era una potente luga En la parte posterior de la hoja de latón había una punta afilada que se alineaba con la lente y que podía ajustarse con tornillos para enfocarla Van Leeuwenhoek tenía que sujetar el microscopio cerca del ojo y con luz directa para poder ver algo pero la molestia valía la pena Fue Van Leeuwenhoek el primero que documentó el hallazgo de un organismo unicelular de bacterias Ser el primero en ver aquello tuvo que ser algo increíble Tu universo cambia en cuanto ves algo así Uno de los mayores logros de la ciencia moderna es el descubrimiento de métodos e instrumentos que nos llevan más allá de los cinco sentidos Esto es un instrumento que es un escopio extraordinario que nos permite ver a distancia los grandes objetos y en la dirección opuesta está el microscopio Y hay cosas más pequeñas de lo que se ve a simple vista Hay todo un universo de organismos diminutos que la vista humana no puede captar Entre ellos hay algunos que nos pueden matar Por tanto el microscopio no fue un avance menor que el telescopio Ambos fueron la mejor prolongación de los sentidos que se pudieran lograr En la mayoría de los organismos unicelulares lo que ocurre dentro de sus cámaras su metabolismo se basa en un proceso químico llamado fotosíntesis Un proceso que usan la mayoría de las plantas que conocemos La fotosíntesis es en esencia la transformación de la luz en energía El mecanismo fotosintetizador es solo un cúmulo de enzimas El derivado de ese proceso es el oxígeno Cuando apareció cuando apareció el oxígeno la vida dio un gran salto adelante y el oxígeno apareció en gran parte debido al metabolismo de las células primigenias que liberaron oxígeno a la atmósfera La fotosíntesis es solo posible en la tierra primitiva cuando el sol empieza a madurar y a producir más calor La tierra capta hasta un 30% más de energía solar energía que los organismos unicelulares productores de oxígeno pueden usar De no ser por la producción biológica de oxígeno no habría ninguno libre en la atmósfera Y con miles de millones de organismos unicelulares expulsando oxígeno la tierra antes casi carente de ese elemento adquiere una atmósfera rica en oxígeno Si necesitas mucha energía el oxígeno es la forma más eficiente de obtenerla y los animales necesitan muchísima La vida en la tierra cambió su propio entorno creando una situación proclive a la vida pluricelular aún antes de que existiese Esos pequeños organismos esas cianobacterias lograron cambiar el mundo y el futuro del mundo Pero ¿cómo pasa la vida de organismos unicelulares a pluricelulares? de liberadores de oxígeno a otros que lo respiran Lo consigue cometiendo muchos errores con copias erróneas mutaciones De no ser por los errores de los organismos unicelulares los animales como el hombre tal vez no habrían surgido una tierra para resolver el enigma de cómo empezó la vida El rompecabezas de cómo empezó la vida va tomando forma Ya se conocen grandes detalles los ingredientes que componen la vida los procesos que la definen la unidad fundamental de la vida la célula incluso su entorno y que con el tiempo los organismos unicelulares transformaron ese entorno en otro rico en oxígeno Todas esas piezas ya están en su sitio El siguiente paso es descifrar cómo evolucionó la vida de organismos unicelulares hasta los complejos animales pluricelulares que respiran oxígeno Creo que los animales son organismos tan eficientes que la evolución una vez que sabe cómo hacer un animal hace cantidad de ellos y eso me parece maravilloso Para reproducirse los organismos unicelulares se sirven del ADN el plano para construir una célula El ADN del núcleo se despliega luego cada filamento se combina con un nuevo compañero tras lo cual la célula se divide en otras dos células idénticas donde antes sólo había una célula madre La réplica es la base de todo Hay otras muchas moléculas tal vez otras protocélulas que compiten por los mismos recursos que tú quieres y si aprendes a reproducirte entonces puedes apoderarte de esa energía para los tuyos y apartar de tu camino a los demás y entonces triunfas Pero las copias no siempre son perfectamente idénticas pueden tener ligeras variaciones y eso es algo bueno muy bueno La variación es la esencia de la evolución es lo que la hace funcionar mejor y si hay muchas variaciones no todas podrán sobrevivir siempre habrá más individuos de los que el entorno puede soportar ¿Quién sobrevive? La mutación puede darle a una criatura una ventaja para sobrevivir en un hábitat concreto y en una tierra en evolución hay cantidad de hábitats calientes fríos húmedos y secos con el tiempo las mutaciones produjeron gran variedad de organismos unicelulares muy diferentes Hace unos 3.500 millones de años empezó la vida pero las amebas surgieron hace sólo 1.500 millones de años y las formas de vida más complejas aparecieron hace unos 500 millones de años Hizo falta mucho muchísimo tiempo para que la vida pasara de los organismos unicelulares primitivos a los pluricelulares y a la exuberancia esa exuberancia fue consecuencia de una mejor forma de reproducción de los seres vivos una forma que garantizaba la variación y aseguraba que cada generación fuese distinta a la anterior esa mejora en sí misma una mutación se denomina sexo han oído bien sexo reproducción mucho mejor que dividirse en dos la reproducción sexual es interesante porque permite que los organismos mezclen y emparejen sus genes de modo que una mutación que surge en un organismo puede transmitirse a una población porque ese organismo aporta genes además de otro organismo a una prole así que la reproducción sexual da una gran cantidad de variantes genéticas diferentes en otras palabras el sexo garantiza la variación y esas variaciones con atributos que se adaptan mejor al entorno evolucionan y lo aprovechan en un proceso denominado selección natural la evolución es la capacidad de un organismo para cambiar con el tiempo y la selección natural es la aplicación de eso al entorno natural hay cambios que se acumulan con el tiempo y la selección natural dice si son buenos o no si con ellos podrás sobrevivir mejor si podrás tener más hijos en cuyo caso tus genes son más importantes tus genes estarán más presentes en generaciones futuras o si esa mutación ese cambio es dañino en cuyo caso tu línea tiende a desaparecer durante una época de hace unos 500 millones de años conocida como explosión cámbrica la tierra se convierte en una auténtica orgía sexual los organismos que respiran oxígeno se ponen a la faena y las criaturas evolucionan hacia seres multicelulares y las mutaciones se suceden sabemos que cuando pasamos de organismos unicelulares a otros pluricelulares también se da la gran revolución sexual con lo que surgen los primeros animales en gran número la explosión cámbrica es tanto una explosión sexual como una explosión de animales sabemos de la explosión cámbrica gracias a lugares como este a 2500 metros de altura en las rocosas canadienses esta ladera desolada fue antaño hace 250 millones de años una charca mareal estamos en la cantera de Walcott en el parque nacional de Yoh y estamos viendo una imagen del esquisto de Burgess se trata de un yacimiento clave de fósiles blandos es muy especial e importante porque da fe de la explosión cámbrica del surgimiento de la vida animal en la tierra y de todos los grupos que surgieron durante esa explosión los organismos blandos como las medusas es raro que se conserven solo ocurre en circunstancias muy especiales y eso es lo que pasó aquí en el esquisto de Burgess esa época increíble en la que todos los grandes grupos de animales que conocemos acababan de surgir en la explosión cámbrica uno de los organismos más extraños del esquisto de Burgess se denominó peitoia se trata de una pequeña estructura circular que parece una especie de medusa luego se halló un fósil entero de anomalocaris y se descubrió que la peitoia era en realidad la parte de la boca del anomalocaris se han encontrado especímenes extraordinarios de anomalocaris de un metro o metro y medio así que esos eran los grandes depredadores del cámbrico medio las criaturas de aspecto monstruoso que habitaban el esquisto de Burgess son muy distintas a la vida unicelular que dominó la tierra durante los anteriores 3.000 millones de años los organismos mayores y más complejos las aves y las abejas están aquí gracias a la práctica del sexo somos el legado de la reproducción sexual y de la selección natural cuando se une todo el proceso la selección natural lo dirige bien claramente pero no necesita lo que algunos llaman hoy un diseñador la naturaleza misma contiene un proceso de diseño por así decirlo conserva para el futuro los organismos mejor adaptados esta explicación de cómo empezó la vida parece opuesta al relato bíblico del génesis sobre el paraíso terrenal pero para muchos líderes religiosos no hay conflicto entre ambos el capítulo primero del génesis se escribió como ejemplo no como relato con pelos y señales de los seis días de trabajo de dios sino para decirnos que nada existe salvo por voluntad de dios menciona ocho veces que dios dijo hágase ese es su verdadero significado no es un sustituto de la ciencia sino un complemento para ella profundiza la interpretación que la ciencia puede proporcionarnos lo más maravilloso sobre nosotros lo más asombroso es que la materia inorgánica e inanimada puede organizarse hasta un nivel de complejidad tal que no sólo adquiera vida sino que también pueda pensar sobre lo que es y cómo llegó a ser lo que es eso para mí es lo más maravilloso de estar vivo las circunstancias naturales que permitieron que surgiese la vida quizás fueron insólitas tal vez extrañas una posibilidad remota